Chicos, hoy os traigo un masaje, automasaje, reductor para el abdomen. Las claves para que funcione. Materiales que vamos a utilizar, aceite de coco, de almendra o una crema de reductora también para ayudarnos en el masaje. ¿Cómo vamos a ponernos? Pues vamos a poner tumbados. Primera fase del automasaje reductor de abdomen que vamos a hacer. Primero cogemos un poquito, aquí calentamos en la mano, el aceite y empezamos a masajear. Con una mano y con otra, suave primero, sin meternos demasiado. A un lado, cuando nos calcemos hacemos el otro lado. Y vamos a estar tres minutitos haciendo este pequeño masaje para movilizar un poquito líquidos y dar un poquito de calor a la zona. Esta maniobra nos va a ayudar para relajar y para activar también la sangre y el sistema linfático. Segunda fase del automasaje reductor de abdomen, que como veis me hace falta un poquito. Bien, os lo voy a mostrar primero en la toalla para ver cómo es la pinza rodada, que es la segunda fase. Es aquí, entramos y vamos poco a poco llegando. Si lo hiciéramos en el cuerpo, lo deberíamos en cuatro zonas y trabajaríamos durante cinco minutos. Por ejemplo, en esta zona iríamos aquí. Esta es la segunda zona también. Un total de cinco minutos hemos dicho, las cuatro zonas. Y en la última zona. Si duele, afloja un poquito porque el tejido puede estar muy adherido. Y recuerda que tienes que hacerlo durante cinco minutos. Tercera fase del automasaje reductor de abdomen. Vamos a trabajar nudillar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a poner un poquito también de aceitito. Aquí los nudillos. Como veis, se me nota un poquito de haber trabajado antes. Y ahora empiezo a trabajar aquí. Círculos amplios, grandes y yendo hacia la zona más interna. Esta tercera fase la vamos a trabajar durante tres minutos y de forma más intensa. Cuarta fase del automasaje reductor de abdomen. Vamos a hacer un tecleteo. Manos un poquito hacia abajo. Y desde aquí, ¿vale? Empezamos aquí a trabajar aquí durante dos, tres minutos. Sobre todo para relajar y activar un poquito la zona. Después de todo el trabajo que hemos hecho. Recomendaciones generales. Cuando estéis haciendo el masaje, se tiene que notar, pero no tiene que doler. Es importante que no duela, pero sí que se note. La constancia además es la clave. ¿Cuándo lo podemos hacer? Después de ducharnos que los poros están más abiertos, ahí la actividad de la crema, según entre, nos va a ayudar a que entre más y tengamos un mejor automasaje reductor de abdomen. Lo mejor que podéis hacer es combinarlo con ejercicio y una buena alimentación. Antes de empezar, un buen truco es aplicar un poquito de calor para que el tejido esté más flexible. Por último, este automasaje reductor de abdomen lo vamos a hacer 15 minutos, 5 veces a la semana, durante un mes, para que veas todos los resultados. Espero que te haya gustado este pedazo de masaje que me he hecho. Y como siempre, like, suscripción, campanita y hasta la curación y más allá. ¡Gracias! ¡Gracias!